hubo un error en la grabación anterior el vídeo se había quedado en pausa escribir todo este código este código nos permite básicamente bueno este este es el vídeo 3 464 del curso de java en el proceso que se realizó básicamente creamos un objeto j pop up menu este es el tutorial que estamos siguiendo vale decimos cuáles son las opciones se agregan al menú contextual ese menú contextual se asocia se asocia a la tabla creamos una clase adicional esta clase es muy interesante porque prácticamente nos permite que una vez demos clic derecho sobre una fila esa es la que se selecciona la seleccionada entonces a ver voy a ejecutar la aplicación para que veamos el efecto que tenemos hasta este punto servicios gestiones seleccionemos esto clic derecho y ahí aparecen las dos opciones de eliminar registro este registro eliminar todos los registros ok vale entonces es lo que se había desarrollado hubo ese error pero no era nada grave sencillamente sencillamente que estaba grabando sin sin no estaba grabando y estaba dictando lo que estaba haciendo en pantalla entonces primer paso crear un pop up menu luego crear objetos j menu item esos menu item se asocian a un objeto pop up voy a menú voy a renombrar esto a ver f6 p m n u o así pn u opciones atenciones ok esto está mal escrito eliminar y eliminar todos los registros ok observemos que a la hora de invocar a mouse listener sobre el objeto j table que llamamos tvl atenciones registros le pasamos como argumento un objeto table mouse listener y esta es la tabla que se pasa a ese objeto table mouse listener listo que más necesitamos aquí también modifique el valor para el precio de la última atención que creamos entonces aquí en el repositorio ya está todo este código escribamos aquí en actualización de las variables del menú contextual para la tabla ok listo tan 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 que sigue que sigue cuando hay una opción aquí en la pregunta dice que para que responda no en la pregunta ya está especificado lo que lo que se está buscando eso ya lo explicamos en el video anterior es esto ad pop up menu listener entonces básicamente indicaremos básicamente con un objeto pop up menu listener la selección de del elemento en el caso de que automáticamente ly rejoice solipsis lo que sale el nombre del elemento en el que ese operator palabra es perpetrato la selección de la posición opción en toda la regiónbrar y su enemigo es muy parecido a lo que explicamos anteriormenteämtame nací aquí unavoorbeeld permítanme quítanla aquí un segundo derecho para algún servicio come 생 conto entrenosos abs en luper si quien преп Witchdown las cr el trolley de newsletter el proceso de entrega no en después palabras racion del plan obtendría los datos de la tabla del objeto donde se hizo clic eso lo averiguaremos en el siguiente vídeo por ahora dejamos así